Música Estudiantes de las carreras de zootecnia e ingeniería ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña recibieron una interesante charla en el manejo del agua de las granjas agrícolas y residuos sólidos por parte de los profesionales de la Federación Nacional de Agricultores de Colombia, FENAVI. El profesional de FENAVI, el ingeniero ambiental Francisco Rojas Delgado, enfocó su charla en temas del cuidado y buen manejo de los residuos sólidos y del agua, esto con el fin de que los estudiantes de la universidad estén al tanto de las normas ambientales vigentes. La charla va enfocada al uso del agua que se da en las explotaciones agrícolas, va desde la captación, cómo hacer un buen manejo y qué cuidado se debe tener con los residuos líquidos que se generan. Todo en el marco normativo que hacen control a las autoridades ambientales y cultural. Para la coordinadora del proyecto agrícola de la universidad, la profesora Miriam Mesa, es de suma importancia que estudiantes y docentes estén informados y actualizados en lo que tiene que ver con la nueva resolución para la certificación de las granjas agrícolas. Para actualización, para que nos estén informando cómo van las cosas, cómo tenemos que estar actualizados. En esta oportunidad nos acompañaron FENAVI, porque en la nueva resolución para la certificación de las granjas, nuestra granja aquí de la universidad está certificada, pero para que nos la vuelvan a otorgar, tenemos que hacer unas adecuaciones ambientales y precisamente lo que queríamos era eso, que nos actualizaran en la nueva reglamentación y algo muy importante es que nuestros egresados, la gran mayoría están laborando en el sector avícola, en Bucaramanga, en Santander. Entonces, pues qué bueno que desde acá vayan ya con esos conocimientos y ese es el objetivo, el fin que hemos realizado con estas charlas. Es de esta manera como FENAVI se vincula una vez más en el proceso de formación de los futuros profesionales de nuestra alma mater. Entre lágrimas y buenos deseos por parte de sus compañeros de trabajo de la UFM, se despidió Marcela Quintero, la comunicadora social que se desempeñó por seis años como periodista de Noticias UFM, espacio del cual era directora. A partir de ahora, Marcela Quintero asume un nuevo reto en su vida. Esta mujer trabajadora y luchadora que se destacó por su disposición y su aporte al desarrollo de diferentes espacios en este medio institucional de nuestra alma mater emprenderá un nuevo reto en su vida profesional. Entre lágrimas se despidió de los que hasta ahora fueron sus compañeros. Y pues me voy con una alegría porque voy a afrontar un nuevo reto en mi vida, voy a desempeñarme en otra área, abandono el periodismo, pero también con tristeza que quizás se ve reflejada en mis ojos porque he llorado mucho. Una tristeza porque dejo prácticamente mi segundo hogar que fue la UFM Estéreo. Para Marcela, dar este paso es muy importante para su vida, pues continúa ayudando con su crecimiento profesional. Son momentos en la vida que pues tienen que llegar y que sin duda alguna me ayudan a forzarme y a seguirme formando como profesional y ya pues ser una persona más independiente. Para sus compañeros despedir a Marcela Quintero no es nada fácil, sin embargo se sienten orgullosos de haber podido compartir tantas experiencias con ella. Deja un legado de muchas cosas buenas, de muchos periodistas que pasaron bajo su rol, bajo su aprendizaje, hay muchas personas obviamente que también la reconocen como una excelente persona y una excelente profesional, deja un muy buen legado. Y Marcela es una mujer muy echada para adelante, muy entregada y yo creo que esta es una nueva etapa para ella como profesional y como persona. La comunicación social tiene unos espacios diferentes y ella se va a desempeñar en otro campo que le va a ayudar a crecer mucho. Para Marcela Quintero Jiménez, los mejores deseos en este nuevo reto profesional. La feria se realizó en el Colegio José María Campo Serrano y reunió a los estudiantes de los diferentes municipios del centro y sur del Cesar para que conocieran la oferta educativa de diferentes universidades de la región, entre ellas la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Ya que a esta gran feria vienen aproximadamente 35 instituciones educativas donde encontramos aproximadamente a 500 estudiantes del grado 11 que tienen la expectativa de escoger alguna de las carreras y también de mirar la oportunidad de ingresar a diferentes universidades ya que en esta gran feria participan aproximadamente 24 instituciones de educación superior. En el stand ubicado por la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña se dio a conocer nuestra alma mater, así como también las facilidades que ofrece a los educandos, lo que llena de expectativas a los estudiantes. Me parece una gran oportunidad porque tenemos varias ofertas, la economía, estamos muy cerca de Ocaña, pues damos gracias por esta oportunidad que nos dan de estar aquí en Aguachica, por estar acá presentes en esta feria, porque es de mucha ayuda para muchos jóvenes que no contamos con los recursos necesarios para poder estudiar y me parece muy bien de todos los que nos han hablado, los programas, sobre el bienestar, me parece muy bien una gran oportunidad para nuestras vidas. Pues me parece excelente ya que la Universidad Francisco de Paula Santander está entre las 10 universidades más populares y mejores del país y nosotros como estudiantes del grado 11 y Aguachica, pues no tenemos todavía el conocimiento a dónde podemos ingresar. Queremos estudiar pero no tenemos una idea generalizada dónde vamos a estudiar. Entonces, ya que venga, ya que esta universidad como la Francisco de Paula Santander venga a darnos una orientación, darnos los precios, darnos la facilidad de cómo poder ingresar, me parece excelente. A mí personalmente me pareció muy bien, tiene unos excelentes precios, tiene las carreras que nosotros como estudiantes y como personas queremos estudiar. Me pareció súper bien. De esta manera la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña sigue llegando a los jóvenes de la región para ofrecerse como uno de los principales centros de educación superior del país. Los diferentes cambios climáticos han generado pérdidas incalculables. El invierno y el verano no han sido sus mejores aliados. En esta oportunidad dialogamos con el representante de los cafeteros de Ocaña y la provincia, quien se refiere a esta importante situación. Lamentablemente volvemos los cafeteros a sufrir una calamidad con respecto a la situación del clima. Hace tres años tuvimos mucho invierno y llegó la arroya y acabó con muchos cafetales. El año pasado tuvimos los precios muy bajos y este año que habíamos tenido una muy buena floración en marzo, nos atacó ahorita fue el verano. Un verano muy intenso que en la provincia de Ocaña se ha sentido demasiado y nos ha afectado la cosecha que hay para este año y se encontró que más o menos el 56% de la cosecha está afectada, más o menos está saliendo el 48% de grano flotante. Los cafeteros en esos momentos trabajan para acceder a diferentes herramientas estratégicas que les permitan mitigar las pérdidas incalculables que han tenido. Diferentes estrategias se han implantado para poder subsanar aquellos créditos en las diferentes entidades bancarias. Estamos tratando de llevar documentos al Ministerio y a la Federación en la Gerencia General para ver qué ayuda recibimos de la parte del gobierno. Nos preocupa de sobremanera que en esas 146 fincas que se hizo el muestreo todos son cafeteros que tienen créditos vigentes y que tienen que pagar alguna cuota en este segundo semestre y en el primer semestre del año entrante. El representante de los cafeteros de Ocaña y la provincia se dirige a todos los productores que en estos momentos no están pasando por un buen momento. La Federación de Cafeteros extiende la invitación a que se acerquen y puedan plantear estrategias que ayuden a mitigar todas estas pérdidas que han tenido hasta el momento. Seguirles diciendo a los caficultores que hay que tener fe, que ahí está la Federación que es el único gremio que por lo menos tiene una institución fuerte que los está defendiendo a nivel nacional y que ahí el Comité Departamental también ayudó este año con los programas que hizo desde el orden departamental, más de 4 mil millones invertidos en los cafeteros en los tres programas que estamos desarrollando este año. Fertinorte, que fue una ayuda del 50% en los fertilizantes, más o menos fueron 1.200 millones que se entregaron a los cafeteros. Fertinorte, que fue una ayuda del 50% en los que se acerquen y se acerquen y se acerquen.